En su momento, la encargada de la universidad y el presidente de la asociación civil, pues creo que son los más directos para dar esta información y mostrar las evidencias, porque precisamente en la inauguración se habló y se dijo de manera pública, que se contaba con todos los elementos, se han tratado y ustedes saben, de alguna manera menospreciar incluso la calidad de la educación en esta universidad. ¿Usted ha habido esas evidencias? ¿Usted ha habido el registro? Sí, nosotros no tenemos acceso a esa información, pero la que está como encargada de la universidad nos ha dado los datos. ¿Y por qué si ustedes están aportando económicamente para el sostenimiento de este plantel, no piden que se ponga fin a estos rumores de si es legal o es ilegal y que mostren los documentos? ¿No tienen calidad moral para pedirlo o no quieren? No, no, exactamente ellos ya están haciendo todo este recabo de información para entregarles su documento. ¿O sea que no tienen el documento? No, no lo tienen. Están esperando realmente hacer esta declaración. ¿Cuánto tiempo tiene la universidad? ¿Cuánto tiempo tiene la universidad que se puso en marcha? Desde el 14 de febrero. ¿Tres meses hay que esperar? Entonces, ¿por qué esperar tanto? Realmente, si ustedes quieren esta información, yo creo que el maestro Aníbal está en la mejor disposición de darles esta información. Sí, en su momento se hará. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿En su momento cuándo sería eso? Pues ya lo estamos amarrando con todos los involucrados en este asunto y en breve van a tener respuestas, créanme. Hemos sido respetuosos nosotros de hacer la división, aunque estemos aportando de manera directa en la cuestión educativa de la universidad. y lo que nos toca como legislatorias. Creo que ellas son las autoridades competentes para hacer este tipo de situación. ¿Usted no les puede exhortar que sean transparentes? Claro que sí, claro que sí. Les haré llegar el mensaje. ¿Presentario punto de exhorto aquí en tribuna? Con mucho gusto. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? No es necesario. En este momento hablaremos con ellos. Pero para otros temas sí es necesario el exhorto de transparencia, menos para la escuela de Cáquina. Es que no es necesario. Por eso, para otros sí, desde su punto de vista, pero para... No es necesario porque se los van a hacer llegar, entonces ahí se van a dar cuenta ustedes que no hay trabajo.